Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para adelantar nuestro voto positivo desde el bloque y el acompañamiento al proyecto de emergencia, toda nuestra solidaridad con las víctimas fatales del temporal y también con aquellas que todavía están hospitalizadas, porque nos parece que es una situación que no hay que tomarla fuera de contexto. Mientras tenemos un presidente que dice que el cambio climático era un invento de la izquierda, vemos cada vez más frecuentes, lamentablemente, fenómenos como estos, producto efectivamente del cambio climático. Por eso me parece, en primer lugar, y como decía la diputada que me antecedió en la palabra, reivindicar la solidaridad desde abajo, la solidaridad que como aquel 2 de abril del 2013, este año se cumplieron 10 años, fue la primera en aparecer. Fue la primera en aparecer. Vecinos y vecinas que se organizaban para ver de qué manera evacuaban hacia los lugares más seguros, de qué manera organizaban hoyas populares, poner en pie comedores, poner en pie clubes para resguardar a los heridos del temporal, a los más afectados, a los que habían perdido todo. Y en ese sentido me parece que esa solidaridad desde abajo, la que crece entre los trabajadores y las trabajadoras, es en la que nos tenemos que apoyar para cada una de estas situaciones vulnerables. Pero a la vez tenemos que exigirle, por supuesto, al Estado que responda. Es para nosotros una grata noticia que desde esta legislatura se destine este presupuesto, estos 100 millones de pesos para el temporal y esperamos que sea la primera de muchas partidas presupuestarias que vuelvan a los bonaerenses. Consideramos que la plata de los bonaerenses tiene que volver a los bonaerenses y en ese sentido desde esta legislatura tenemos una especial responsabilidad. Nada más. Muchas gracias. Gracias.